Se conoce un caso en el cual gracias a la oportuna reacción por parte del grupo de operaciones especiales de hidrocarburos de Barranca Bermeja se logra la captura de dos sujetos, los cuales momentos antes habían herido a una persona. Estos atentaron en contra de la humanidad de este y gracias a la oportuna reacción se logra herir a una de ellos, el cual posteriormente se le prestan los primeros auxilios y es trasladado al hospital para realizarle la atención médica. De igual manera, con estos resultados, periódicamente se incauta un revólver Calgary 38, 11 cartuchos para la misma, se logra inmovilizar una motocicleta, las cuales en días antes había sido hurtada.